El día 18 de noviembre de 8 de la mañana a 4 de la tarde aquí en el Hospital Regional y el 19 respectivamente en el Centro de Salud Cardales de 8 de la mañana a 4 de la tarde se van a estar realizando unas tomas de rayos X a pacientes sin importar la EPS, sin importar el régimen, si está o no está asegurado ni siquiera que sea de régimen especial, pero que sí, cumplan como sintomático respiratorio si es un paciente sintomático respiratorio, tiene que cumplir con estos cuatro aspectos fundamentales tos con o sin expectoración por más de 15 días, pérdida de apetito o de peso, fiebre y sudoración excesiva en las noches entre los objetivos de la Organización Mundial de la Salud están en erradicar completamente la tuberculosis y con estas actividades lo que queremos es intervenir y de verdad llegar a las comunidades para garantizar el diagnóstico, el tratamiento y la rehabilitación total de nuestra comunidad